Cuando derrame el verano toda su miel sobre el rigo Cuando el sol rejuvenesca con la risa de los niños Y el amor juegue sus juegos como el viento entre los pinos Y el campo encienda sus verdes y el mar suelte sus navíos Cuando la última flor del cerezo haya caído Amigas yo estaré lejos, muy lejos Por el camino Aunque llores lo que llores sobre este corazón mío Aunque convierta mis manos en cuna de tus suspiros Aunque se queden tus ojos tras de mi huella prendidos Y yo caminé en el océano como bajando al abismo Cuando la última flor del cerezo haya caído Amigas yo estaré lejos, muy lejos Por el camino Amigas yo estaré lejos, muy lejos Más allá de lo infinito Nuestro andar bajo la lluvia platicando como niños O adorando tu pureza Con sueños, muy lejos, muy lejos, muy lejos Con sueños y cantos míos Pero por más que callemos Y aunque sintamos lo mismo Cuando la última flor del cerezo haya caído Amigas yo estaré lejos, muy lejos Amigas yo estaré lejos, muy lejos Por el camino Amigas yo estaré lejos, muy lejos Amigas yo estaré lejos, muy lejos